Tampoco, ninguna. A mí lo que sí me quita el sueño es de que podemos ir a la borda con el país. Y a mí lo que me preocupa es mi país. Eso sí es lo que me preocupa. Y por lo tanto, tenemos que ayudar a contribuir. ¿Para qué? Para que entre todos tomemos una gran responsabilidad. Y el 2024 va a ser un partido muy importante. Dependiendo de las decisiones que tomemos nosotros, va a ser cómo nos va a ir en este caso como país. Y eso es lo que sí me preocupa.